Y desde hoy iniciamos un recorrido por los departamentos de la costa más golpeados por la sequía. Iniciamos en el departamento del Atlántico, donde habitantes del sur de este departamento protestaron ante la falta de agua. Las noticias de Telecaribe 6.30 ahora hace presencia en Suani, Campo de la Cruz. Estos municipios en la pasada ola invernal del segundo semestre del 2010 fue golpeado porque el canal del dique se desbordó inundando estas poblaciones. Ahora lo que los golpea es la intensa sequía por el fenómeno del niño. En Suan, 9.000 personas aproximadamente viven del cultivo de hortalizas, el arroz y el río Magdalena. Tienen acueducto, alcantarillado y son gente amable. Históricamente el puerto era donde pequeños barcos a vapor llegaban a cargar combustible, pero todo ha quedado en el pasado. La sequía hoy ha hecho improductivo el terreno. Nosotros vivimos del agua y de la agricultura. Esperemos de que Dios se acuerde de nosotros. El río ha disminuido cinco metros. Las aguas se han secado drásticamente y ahora se puede andar a pies. Hoy Suan no tiene agua. Los racionamientos ya comenzaron, pues el agua es muy fangosa y no es apta para el consumo. Ya no se ven los cultivos, son pocos porque no hay parte que dejan de cultivar. Los campesinos pues no tienen los medios o de pronto no están todavía complementados en los medios para poder llevar la poca agua que queda hasta su sitio donde hacen los cultivos. Pero mucho peor están Campo de la Cruz, Santa Lucía y Ponedera. Aquí hace 15 días no hay agua. A 72 kilómetros de Barranquilla, la vía oriental fue bloqueada por los habitantes de los municipios del sur del Atlántico. 50 mil personas no tienen con qué bañarse, qué beber ni con qué cocinar. No sé cómo vamos acá, dónde vamos a ir para que nuestros hijos tomen agua. Más allá del río seco, este es el vivo retrato de la desesperanza que deja a su paso el fenómeno del niño en el Atlántico. La intensa sequía ha convertido el río Manzanares, recurso hídrico emblemático de Santa Marta, en un camino de herradura. Su recuperación parece imposible. La intensa sequía, producto del fenómeno climático del niño, mantiene en emergencia hídrica ríos y afluentes de la Sierra Nevada, entre ellos el río Manzanares, recurso natural emblemático de Santa Marta. 50 años después de grabada esta canción por Víctor Piñérez, de Venezuela y la Sonora Matancera, jamás se imaginaron que el río Manzanares presentara este aspecto. Es un río moribundo, es un río que ya está muerto. Me causa mucha tristeza porque esto anteriormente era un río que uno podía hasta bañarse en él, los hijos de uno, uno. Pero, ¿qué estamos haciendo para recuperar nuestros ríos? Nosotros vamos a implementar unas acciones que consisten en recorrer las cuentas, las cuencas del departamento del Magdalena, determinar en qué lugares pueda haber captaciones indebidas y regulares que estén generando un problema en el transcurso normal del cauce de los ríos. Lo peor está por venir, dicen las autoridades ambientales, y que solo hasta el mes de marzo culminará la acción del fenómeno del niño. Para ese tiempo, el río Manzanares solo será un triste recuerdo. En Santa Marta, Junior Beltrán Rodríguez, las noticias, un compromiso con la verdad. Y se conoció que uno a tres años de cárcel y multas, hasta de 38 millones de pesos, se darán a quien maltrate un animal. El canal web www.lasnoticias.co conoció el caso de un hombre que mató a punta de golpes a su perro. La acción ha sido rechazada por la ciudadanía en general. Este video, publicado por el canal web www.noticias.co, que muestra la manera cruel y desalmada en la que este hombre golpea a un perro, que se encuentra amarrado en lo que parece ser el patio de la casa. El agresor tira al animal contra la pared para después golpearlo con un objeto contundente. El hecho, que ha sido repudiado por la ciudadanía en general y las diferentes organizaciones defensoras de los animales, prende las alarmas ante los recurrentes casos de maltrato animal, no obstante a la recién sancionada ley que los protege. De acuerdo con la iniciativa, quienes incurran en esta conducta pagarían entre uno y tres años de prisión y multas que alcanzan hasta los 30 millones de pesos. Pero el interrogante es si están las autoridades colombianas preparadas para esto. Hay unas causales de agravación punitiva, por ejemplo, si el acto se realiza con sedicia, pues las sanciones serán mayores, más ejemplarizantes. Si se hace con abuso sexual, si se hace por parte de un servidor público, si se hace utilizando en presencia de niños, pues será más drástica la sanción. La iniciativa tiene como finalidad considerar a los animales como seres vivos sintientes, que reciban especial protección contra el sufrimiento injustificado, causado de manera directa o indirecta. Por estos hechos, en el país, el pasado sábado se produjo la primera captura en el departamento del Meta. Una pareja fue puesta a disposición de las autoridades, luego de ser sorprendidos, amarrando y golpeando a un cachorro. Y en el 2015, el departamento de Sucre registró un total de 137 homicidios, que representa una disminución del 7% respecto al año 2014. Sin embargo, en su capital Cincelejo hubo un aumento del 45%. Un reciente boletín del Observatorio del Delito de la Costa Caribe revela que el año pasado Sucre registró 137 homicidios, es decir, que tuvo una disminución del 7% respecto al 2014. El informe indica que el mes de noviembre concentró el 13% de los homicidios, siendo el periodo de mayor criminalidad en el año, seguido de los meses de agosto, marzo y mayo. Los municipios más afectados por la criminalidad fueron Cincelejo, con 61 casos, San Marcos 13 y Corozal, con 11 homicidios. Según este análisis, el homicidio en Cincelejo aumentó en un 45% de un año a otro. Las comunas 6 y 9 de la capital sucreña fueron los sectores donde más homicidios se presentaron el año pasado. Según las cifras, en los hechos criminales de Sucre, en el 77% de los casos se usó armas de fuego, 18% armas blancas y en un 5% otros objetos. Jorge Romero Montiel, las noticias, un compromiso con la verdad. En otras noticias, el gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, quien estuvo en el municipio de Magangue, se comprometió a convertir esta población en un polo de desarrollo del departamento. En su primera visita oficial al municipio de Magangue como gobernador de Bolívar, Dumec Turbay ratificó su apoyo a esta ciudad y a toda la zona del sur del departamento. Pues bueno, lo importante es que arranque el año, tenemos recursos frescos, tenemos la necesidad de construir un plan de desarrollo, tanto a nivel municipal como departamental. Así que están dadas todas las condiciones para que de manera efectiva, de manera rápida, podamos ir contestándole y dándole respuesta a los llamados de nuestra comunidad. Pedro Balí, alcalde de Magangue, se mostró satisfecho con la visita del mandatario departamental. Muy contentos, tranquilos y confiados, porque el gobernador está demostrando que todo lo que planeamos juntos en la época de la campaña se está cumpliendo. Por último, el mandatario departamental aumentó a 100 millones de pesos de recompensa a las personas que suministran información para dar con el paradero de la niña Karen Dayana, desaparecida en Montpós hace más de un año. Desde Magangue, Hélder Gómez Lobo, las noticias, un compromiso con la verdad. Continuamos con más de nuestro compromiso con la verdad y para dar inicio a las clases de ese año, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, junto al secretario de Educación y los rectores institucionales, se reunieron con el fin de ultimar detalles para que los niños y jóvenes de los colegios encuentren el mejor ambiente y la comodidad necesaria en el aula educativa en todas las instituciones departamentales. Con el propósito de que al inicio del año escolar los estudiantes se encuentren en el mejor ambiente y comodidad en el aula educativa y en los distintos espacios de la institución, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa se reunió con el secretario de Educación, Dagoberto Barrasa, y los rectores de las instituciones educativas del departamento del Atlántico. Es un plan completo que vamos a presentarle a la nación, a instancia del ministro Cristo, que ha estado muy pendiente para darle un gran apoyo al departamento del Atlántico en todo lo que es la infraestructura que le corresponde al ministerio del interior. Luego de una inspección minuciosa en varios colegios del departamento, el secretario de Educación, Dagoberto Barrasa, anunció cómo quedará el calendario escolar para este año. Vamos a tener un acto protocolario con el mensaje de Atlántico, le madruda la educación, el día viernes 22 en el municipio de Santa Lucía Atlántico con nuestra ministra Gina Parodi, va a hacer nuestro inicio de clases ese día con todos nuestros rectores y luego el día lunes 25 vamos a iniciar ya de forma oficial en todos los planteles educativos del departamento. Por otra parte, el gobernador Verano de la Rosa junto a la reina central del carnaval, Marcela García, hicieron una invitación a todas las instituciones educativas para que participen en el tradicional desfile departamental carnaval educativo, inculcando una cultura ciudadana a todos los jóvenes y niños en este carnaval. Bien, y a esta hora tenemos información de última hora aquí en las noticias. Estas dos personas que se desplazaban en un vehículo particular fueron objeto de un atentado por parte de sujetos armados a bordo de una motocicleta. El hecho se registró en la calle 86 con carrera 36, sector de la colina Campestre, donde de acuerdo a las informaciones preliminares, los motorizados interceptaron al vehículo marca Chevrolet Aveo de color negro y dispararon en reiteradas oportunidades contra sus ocupantes, escapando de inmediato con rumbo al sector El Edén. Los heridos fueron trasladados a un centro asistencial cercano al lugar donde sucedieron los hechos. Los investigadores de la SIJIN, que acordonaron el lugar de los hechos, encontraron en el interior del vehículo un arma de fuego ilegal. Con esta información vamos inmediatamente con la actualidad deportiva. Yo soy Nela Masteol y yo soy Ginny Spolo Solano y nosotros estaremos acompañándote desde este 18 de enero en la terraza carnavalera. Los verdaderos protagonistas del carnaval 2016 en un solo escenario, desde comparsas, disfraces, grupos folclóricos, reinas y mucho más. Todo esto será de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por nuestro canal web www.lasnoticias.co ¡Qué buena, ya te veo! ¡Sí, sí, sí, conseguiste el empleo!